La vida se transforma La vida se transforma en ilusión Cuando la vida se transforma en poesía Ya no existen las formas, ni color, ni religión Cuando la vida se transforma en poesía Vívelo a la hora, pero no te niegues al dolor El sufrimiento cae a la onda nuestra herida Y nos hace más fuertes si en la vida está el amor Y si el amor se transforma en poesía Vívelo intensamente, vívelo con devoción Y no me pidas, no me pidas que no llores Y no me pidas, no me pidas que me rías Déjame llorar mi pena como goce mi alegría Y no me pidas, no me pidas que no llores Y no me pidas, no me pidas que me rías Déjame llorar mi pena como goce mi alegría Déjame llorar mi pena como goce mi alegría Cuando la vida se transforma en poesía Todo es hermoso, con la luz del sol Se te iluminamos todo un mundo de alegría Y con nuestra energía enfrentamos el ciclón Lucha por siempre, pues la vida continúa No la abandones nunca, no renuncies por favor Y no me pidas, no me pidas que no llores Y no me pidas, no me pidas que me rías Déjame llorar mi pena como goce mi alegría Y no me pidas, no me pidas, no me pidas que me rías Déjame llorar mi pena como goce mi alegría Déjame llorar mi pena como goce mi alegría La 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 la... ¡Gracias!